Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Está divagando, solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me guarda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el amor que te interesa y te quiero De llenar el amor y del espacio que esté vacío Que me vea en tus ojos y que te sento subido Dime como llego a ti, necesito alguna pista Hacerte el destino, tú has nacido para mí Dime lo pronto, no te demores, me guarda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el amor que te interesa y te quiero De llenar el amor que te interesa y te quiero De llenar el amor y del espacio que esté vacío De llenar el amor que te interesa y que me vea en tus ojos Y cuándo deben los míos Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto, no demores, me guarda la ansiedad De un amor sincero, yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad, dímelo pronto no demores más De romper este amor que te impide decirte amor Te quiero Dime si tengo una oportunidad, dímelo pronto no demores más De llenar De incluir el espacio que esté vacío y algo más Gracias, de corazón, palabra y pensamiento Y esperando poder repetir este momento, ok ¡Muévete! Dime si tengo una oportunidad, dímelo pronto no demores más De romper este amor que te impide decirte amor Te quiero Dime si tengo una oportunidad, dímelo pronto no demores más Y con esta me despido contrate, espero estar de nuevo Dime si tengo una oportunidad, dímelo pronto no demores más Te llenaré tu vida y el espacio que esté vacío y algo más Gracias Y Venezuela ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Opa!